Los talentos del bloque DJ Destroyer El regreso de Kill's Crew, Company Records México El regreso de Kill's Crew, Company Records El regreso de Kill's Crew, Company Records El regreso de Kill's Crew, Company Records El regreso de noche, subi y mata un coche ¿Y cómo me gusta la noche? ¿Qué? ¿Cómo me gusta la noche? Dale Y está lleno de bull, en este baile Y todos los colteros con las manos en el aire Todos los colteros con las manos en el aire Todos los colteros, todos los colteros Todos los colteros, todos los colteros Comisión de Kill's Crew De Kill's Crew Agua Oh, DJ. Distroye. Next, let's go. El regreso de Killers Crew, Company Records México.